No, en primer lugar, voy a decir que este es un momento muy difícil de la Argentina. En el mes de julio tuvimos la inflación más alta en 20 años. Por donde recorro de Tierra del Fuego al norte del país, escucho y veo y siento mucha angustia, mucha incertidumbre, mucho desánimo. Y creo que nuestra primera responsabilidad es estar a la altura. De esos sentimientos que tienen los argentinos. Y mostrarles que nos entendemos y que estamos cerca, que no estamos preocupados por nuestras propias peleas personales. Todo lo que tenía que decir sobre la declaración que quiso abrir la semana pasada, ya lo dije. Reitero que no tengo dudas sobre la honestidad de ninguno de los miembros de Junto por el Cable. Y que nuestra prioridad tiene que ser, como dije antes, tener listo un equipo y un plan para resolver esos problemas que angustian a los argentinos. Esa tiene que ser nuestra prioridad hoy. También, frente a otros agravios que recibo bastante seguido, y ataques personales acá en nuestra provincia, y yo siempre he dicho lo mismo, no voy a dedicar ni un segundo de mi tiempo, en mi energía, en contentar a otros dirigentes políticos. Nosotros tenemos la obligación de sostener en el tiempo esa llama de esperanza que se encendió en la gente con nuestro triunfo de noviembre del año pasado. Es de lo único que se puede agarrar la gente para pensar que hay algo hacia adelante que pueda sostener precisamente esa esperanza. Y nosotros tenemos que estar, como dijo María Eugenia, a la altura de las expectativas y de la responsabilidad que tenemos. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad que no tiene lo que se apirma. Entonces, tenemos que hablar de los problemas de la gente, de lo que le quita el sueño a los enterrianos, a los argentinos en general. Ahora, podemos desviarnos ni un minuto de eso, porque si nosotros somos como el kirchnerismo, si nosotros somos el espejo de lo que hacen ellos, que se pelean todo el día, que están discutiendo por la lapicera, que discuten para también sacarse el lazo de la responsabilidad de habernos llevado a este lugar, bueno, ¿qué le queda a los ciudadanos? ¿Qué le queda a los argentinos? Lo que nosotros no podemos dar es el mismo espectáculo que le da el kirchnerismo todos los días a los argentinos, de un discurso totalmente alejado de la realidad y de lo que sufren los ciudadanos. Eso es lo que nosotros nos podemos dar, porque nosotros, insisto, tenemos que sostener esa pequeña llama, luz de esperanza que se encendió con nuestro truco en el 2021. Y tenemos que sostenerla hasta el 2023. Yo creo que hoy, aún más que en el 2017, tenemos que apostar por un redimensionamiento del Estado y sobre todo del gasto público y productivo y que no le llegue a la gente, y sobre todo aún más, tenemos que bajar los impuestos. Está claro que hay una asfixia impositiva que no da más, que no permite el desarrollo de los emprendedores, de las pymes, de la producción en general, de los que generan riqueza y empleo en la Argentina. Entonces nosotros vamos a sostener esos valores. Queremos que el Estado haga un ejercicio de introspección y mire para adentro y vea dónde gasta, cosas que no son indispensables, que no le llegan a la gente, y cortar con esos gastos, porque ese es el primer paso también para luchar de manera real y eficiente contra la inflación. Y además tenemos que bajar los impuestos. Tenemos que darle alivio impositivo a nuestra gente y a los sectores de la producción. Son banderas que además enarbolamos con mucha convicción en la última campaña. No podemos, de alguna manera, mentirle a nuestro electorado. Nosotros le dijimos que no íbamos a levantar nunca más la mano para votar algo que implicara mayor presión impositiva. Derogar el acuerdo fiscal implica, de alguna manera, un retroceso en esa pelea por el alivio fiscal y también por esa necesaria mirada introspectiva del Estado, de la política, para ver dónde tenemos que recortar esos gastos que no le llegan a la gente.